Convertir tus sombras de polvo en compactas Ah caray, eso no suena fácil, chicas Es que imagínense, ¿no? ¿Cuántas veces las sombras que viene el color favorito, que nos encanta, vienen en polvito? Pero no se te vaya a caer de la bolsa, porque... O destrozo, o tal vez nos sirve más práctico llevarlo en una aplicación que podemos agarrar con el pincel Así que por eso, mi querida Coco, nuestra queridísima... Auxilio, socorro No, maca, no, a ver, ¿cómo se hace eso? Ahorita les digo, permítanme por favor, mandarle unos saludos a todas mis amigas de Facebook Que las traigo a olvidar hacer aquí en saludos María de Lourdes Sánchez, un abrazo Azucena Tapia, que bueno, me encanta que siempre me escriben Mariana Maldonado Y vamos a dar una más, ¿les parece bien? Una nada más, ¿eh? Ay, sí Miren, ya las estamos divirtables Un beso a todas, muchas gracias y después mandamos más Muy bien, Coquito, a ver, tenemos nuestra sombra que ya de plano se nos cayó Recogimos lo poco que quedó ¿Cómo podemos hacer para recuperarla? O, si también tenemos algunas sombras, como ven ahorita en... ¿Que las pueden ver en esta presentación? Que ya las venden en esta presentación y la quieres hacer compacta, también lo vamos a hacer A ver Solo necesitamos, por supuesto, el polvito de la sombra que quieres convertir Necesitamos un estuche que... Aquí es importante que usted observe que sus estuches los puede reciclar Sí Eso está padrísimo Porque a veces ya se terminó la sombra y lo tiran a la basura Entonces, utilice nuevamente estos estuches para hacer estas nuevas fórmulas o mezclas Inclusive, muchas veces yo combino colores Por ejemplo, estos dos me encanta combinarlos, perdón Y haces la mezcla con el alcohol y entonces te queda un tono diferente a estos Ah Entonces, pueden atreverse Pero tengo una pregunta Por ejemplo, a la hora de mezclar colores, ¿tienen que ser de la misma marca o cambias? No, la misma marca Eso sí es importante Así es Entonces, pues sí, porque en ello nada más cambia la tonalidad ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar, vamos a reutilizar este estuche Vamos a decirle, Almita, ¿y qué te parece si tú utilizas esta tapita? Sí, sí, sí Tú utilizas la moneda de dos pesos y tú de cinco pesos Primero, ¿qué tenemos que hacer? Van a aplicar el polvito ¿Qué polvito quieres? Pues, a ver, el rosito de allá, de la orillita ¿Este? Ese Bueno, vamos a aplicar este Ponemos más o menos Bueno, apliquen el polvito Sí, está muy lindo Mi uña, mi uña que me acabo de machucar, ve que se me... Ay, sí, no te preocupes Ay, para que la veas Almita Me machuqué Pero sí parece como que están en el kinder, como que regresan a esa etapa donde pasan sus mezclas No quieres verme con cuando estaba en el kinder Terminaban todas las mezclas en todos los lugares, menos donde tenían que estar ¿Le pongo el alcohol ahora? Sí, a ver Ahora le pones unas, pero vamos por una De a una gotita, dos gotitas, así Vamos de menos a más Porque acuérdense que lo que queremos es lograr una consistencia, por supuesto, más compacta Ahora, nosotros tenemos que dejar reposar estos polvos con esta aplicación que estamos haciendo por lo menos 24 horas ¿Ok? Sí Bueno, entonces, así como lo está haciendo Almita que está aplicando poco a poquito el alcohol ¿Cómo se va difuminando? ¿Te das cuenta? Así es Así es Y vamos a utilizar una hojita bond La vamos a poner encima Y sobre la hojita vamos a poner una moneda ¿Qué tal? ¿Ya con esto es suficiente? Sí, es suficiente Vamos a hacer presión con esta moneda Ustedes van a observar ¿Qué moneda es la que va a quedar perfectamente en cada estuche? Con eso es suficiente yo creo, Pau Vamos a esperar un momentito Es que Pau no fue al kinder No aprendió que es de menos Yo advertí que no querían verme cuando fui al kinder O sea, definitivamente Pero mira, se mezcló muy bien Yo creo que es suficiente Pero mira Me quedó como plastita Sí, no importa Vuelven a apretar los sabores Es al sentimiento la cantidad Así es Aquí está tu papel Mira, de hecho le faltó un poquito ¿Ya viste? ¿Ya viste? Sí, muy poquito Recuerden que no vamos a utilizar tanto alcohol precisamente para que no se haga agua, ¿no? Entonces tiene que quedar la mezcla Por ejemplo, ahorita observen cómo va la consistencia de la sombra que está creando Almita Déjame, le doy una pachurradita rápida A ver, ¿quién es mejor alumna? Con una monedita, ¿eh? Las dos en realidad Sí Nada más que es un poco más atrevida Paulina Como que yo le echo más No importa Digo, de la mesa no va a pasar, ¿verdad? Además eso hay que experimentar Igual a veces somos tan mesurados Y así como lo estás apretando No, no creo que no era tanto Así lo vamos a dejar durante 24 horas Recuerden lo que les digo Con todo y el papelito Ahorita como la consistencia que tiene la de Almita, por ejemplo Si ya lo dejamos así Vean Y le dejamos la moneda y el papel 24 horas Créanme que ya van a tener su sombra compacta sin ningún problema Esto obviamente es crearla Pero también es rescatar, como decían bien hace un momento Rescatar la sombra que ya se les quebró y que además es nueva, ¿no? Oye, eso me choca, pero alguien me dijo que una vez que se te fracturaban las sombras ya no funcionaban Pero no, ¿verdad? No, claro que no Es que además tienes que tomar en cuenta que yo les he platicado que hay cosas en las que sí debemos invertir un poquito Y yo creo que deben ser una de estas las sombras definitivamente Porque son las que tienen mucho contacto con nuestros ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó tu mezcla, querida? Muy bonita Bueno, podemos inclusive ponerle un poquito más de polvo para que quede más espesa Mi queridísima, ah, mira, ya lo voy a pasar por aquí Gracias a nuestros compañeros de producción que entienden esto de batir Lo que es importante es que ustedes se bañan con gotitas, solamente gotitas Que reciclen sus estuches, porque ese es el objetivo también de que nosotros podamos darles estos tips Que no los tiren, que al contrario los rehusen precisamente con estos polvitos Con una gotita de alcohol nada más Y entonces, pruébenlo Yo sé que les va a ser muy funcional Y además, ¿qué tal cuando pueden mezclar colores? Como les acabo de decir Utilicen los de la misma marca y van a obtener un color diferente Oye, ahorita, a ver A ver, perdón Verdad o mentira Me habían comentado que también, por ejemplo, el polvo compacto Que típico que traemos en la... Si se nos rompe puede servir también el alcohol para volverlo a ser compacto Bueno, les comento que el polvo como tal, el maquillaje como tal La consistencia que va a tener ahora es mucho más rígida Yo lo que sugiero cuando un polvo se te craquele así Este, definitivamente vacialo a un frasco de polvo suelto Y entonces utilízalo así Mejor termina de deshacerlo ¿Cómo ves? ¿Cómo ven, chicas? En el señor de su casa, practíquelo Avísenme, por favor, por medio del Facebook Cómo les fue con sus mezclas Y bueno, a veces hasta fotos me mandan ¿Eh? Oigan, sí Muchísimas gracias, mi querida Gracias a ustedes Nosotros vamos rapidísimo del otro lado porque ya está suena y preparadísima Mientras terminamos nuestra sombra compacta Qué bárbaras, qué bien trabajas